¡Oh, Megan! ¡Megan! ¡Megan! Ya te chingué con herpes. Megan, te ganaste cada centavos. Tú eres bien cachondo. ¿Y mi jet, mi chavo? Sí, pero ¿quieres quedarte esta noche? Para poder cucharearnos. No, se te acabó el 20. Me voy a acoger al primer ministro italiano mañana. Ok, Marush, págale a las horries. Gracias. Confío en que todo esté ahí, como solicitó tu representante. A Carrie Perry le diste un Rolex de diamantes. Es porque dejó que me aladine en su cara. Gracias. ¿Segura que no vas a querer que hagamos cucharita? No. Ándale, porfis, me gusta cucharear. Me llamo Zoe. Ok, me vale. ¿Y tú? Mi nombre es Al-Zon. ¿Alizón? Sí, Alizón. ¿Cuál es tu apellido? Burgers. Un gusto conocerte, Alizón Burgers. Te diré... Oh. Alizón, ¿podrías quitar las manos de mis boobies? ¿Son boobies? Creí que eras machín. ¿A dónde me llevas? A Brooklyn. Pues sí, esta es mi tienda. Esto es Free Earth Collective. Somos una cooperativa vegetariana, feminista, sin fines de lucro, que opera con normas antirracistas y antiopresivas para personas de cualquier o sin género. Somos una absoluta democracia, igual que Guadilla, muy pronto. Dame ropa, hombrecillo. Hay en la caja de ayuda para el tsunami en el baño de lesbianas allá. Bien. Hola. Entonces, Alizón, somos la única tienda de Nueva York, aparte de la fascista supercadena Green World, que vende la fruta distintiva de tu país, Maffroom. Sé que ustedes la consumen mucho. Espero que no te parezca un estereotipo cultural, porque yo soy lo más alejado a alguien racista. Mi último novio blanco fue en la seco. Las razas oscuras no son tan exigentes. Alizón, ese comentario es un poco ofensivo. Gracias. Ok, déjame, te doy el tour. En la azotea tenemos un jardín orgánico bien chido. Ay, qué hueva. ¿Vendes rifles de asalto? Oh, ya caigo. Estás vacilándome, ¿no? Ah, tomé un curso de payasos feministas una vez. Amsili, estoy atrapada bajo un techo de cristal. ¿Qué pedo con este? Era medio chafa, pero... ¿Pareces educada? Sí, soy universitaria. Es chistoso que las mujeres estudien. Es como un mono en bicicleta. No significa nada para ellos, pero es adorable. Ok, bueno, Alizón, si quieres quedarte a trabajar con nosotros, estaría chido. Todos nuestros empleados son refugiados políticos, igual que tú. Esta Hanna, por allá, viene de El Salvador. Es un miembro muy útil de nuestro equipo. ¿Útil de qué? ¿De perchero? ¡Ah, ríete! No te pases de lanza. Ok, te diré algo. ¡Vuelve a trabajar, Capitán Garfio! Capitán Garfio, está cagado. No, no me da risa. ¿Quién es ese? Oh, él es Jotep. Es de una tribu sudanesa que no tiene concepto del dinero. Toda su aldea fue saqueada. Oye, Zamorita. ¿Crees que puedas conseguirme 100 niños soldados para las 5 pm? No. Ok, ya, párenle. Ya, párenle. ¡Oye, oye! ¡Ah! No manches, rasúrate el sope. Ya me imaginé cómo tendrás el mal agua. Eso sí está manchado. A mí no me tires tus choros mareadores, chango peludo. Oye, no me peñales con el dedo así, Allison. No voy a bajar mi dedo porque no es un dedo, son dos dedos. Ok, sí. Has ganado. El chaleco suicida. No, no, no. De hueva, de hueva. El otro. A ver. Amado opresor, acabo de recibir terribles noticias. Bienvenido a las Olimpiadas de Múnich. Salom. ¡Nos atacan! Supremo líder. ¡Nos atacan! Las Naciones Unidas le advierten que responda a sus inquietudes sobre nuestro programa nuclear o van a votar para autorizar acción militar. ¡Protéjanse! ¡Protéjanse! ¡Protéjanse con esa gentuza que se reúne a babosear en la ONU! Vamos a ir a los UNITEDESTATES de Norteamérica. Adoro ser norteamericanos. Norteaméricas es número un. Yo soy de Estados Unidos. ¡Mi padre ser de Estados Unidos! ¡Mi bisabuelo peleó en la guerra santa civil norteamericana! Estoy muy orgulloso de ser norteamericano. Soy el norteamericano tarado número uno. ¡Protéjanse con la guerra santa civil norteamericana! ¡Protéjanse con la guerra santa civil norteamericana! ¡Ahí va! ¡El 9-11! ¡No! ¡El 9-11 es lo mejor! ¡Besásquense arriba junto a Emanuel Leverú! ¡Machucarán! ¡Pu! ¡Oh! 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 ¡Area enea que haré un dejar! ¡Area C-9-11-2012! ¡Oh! 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 ¡Yá ! ¡Enseñen! ¡Oh! ¡Oh! Bahís Duh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yáháháháháháháha... ¿Estás bien? Alison, ¿estás bien? Sí. ¿Sabe qué? Son una bola de desgraciados. Ven a alguien del Medio Oriente en una aeronave y entonces suponen que se planea un golpe violento. Alison Burgers es un disidente perseguido, no un pinche homicida demente. Se lo oyó decir, hay que sacar a los guardias de Lancaster. ¿Qué cree? Nosotros entregamos a Lancaster. Exacto. Tal vez iba a ir con los guardias a comprar unas tortas. Eso es muy estereotipado porque ni me gustan, pero esa es la idea. Pero... ¿Y otra cosa? ¿Acaso es un crimen que te importe tus chambas? Sí. Bueno, en Guadilla sí lo es. ¿Dónde tomó su curso de diversidad y sensibilidad? ¿Eh? ¿Con los nazis? A ver qué opina de los prejuicios raciales cuando la gente blanca... No sé de lo que estoy hablando porque tengo una maestría en filosofía y hierbas. Vámonos. ¿Qué? ¿Y ahora dónde vas? ¡No me dejas! Oye, tranqui, solo chupa el fatut del guardia más grande y sano.